Hola Globoceros, aquí estamos con vosotros una vez más en el segundo vídeo dedicado al hardware de PC dedicado a montar vuestro ordenador gamer, vuestro ordenador con el que podéis jugar a todos los juegos que lleguen al mercado durante bastantes años, en el primer vídeo os enseñamos cómo colocar la placa base cómo colocarla y cómo conectar todos los interruptores, USB, etcétera de nuestra caja y en este segundo vídeo os vamos a mostrar cómo colocar la fuente de alimentación os vamos a enseñar tanto a conectar los ventiladores que ya hay en nuestra caja los que vienen ya colocados en la caja de fábrica y también cómo conectar la placa base a la fuente de alimentación hemos elegido en este caso nosotros una fuente de alimentación de 850W, Fabio, aunque bueno, pueden elegir una un poco menos contente no sería necesario 850W, a ver, en primer lugar hay que explicar que las fuentes de alimentación parece que no pero importan muchísimo, la gente no las tiene en cuenta, se ponen su gráfica y su procesador pero lo cierto es que hay mucho cuello botella con las fuentes de la alimentación porque si al final, si no llega el suficiente corriente a la placa con todo lo que llevas puesto pues va a mitad de rendimiento en este caso son 850W, no haría falta llegar a tantos extremos si es una buena marca, una buena fuente, con 700W, 750W te llega de sobra pero bueno, en este caso es una 850W, es una fuente de medio tirando a alto bueno, pues vamos ya con el montaje en primer lugar, debes colocar la fuente de alimentación en su lugar nosotros ponemos el ventilador hacia arriba, pese a tener ranuras de ventilación inferiores por simple termodinámica, el aire caliente tiende a subir a continuación, atornilla la fuente de alimentación a la caja del ordenador prácticamente todas las fuentes tienen 4 tornillos el siguiente paso es empezar a realizar las conexiones en primer lugar, las dos que van directamente a la placa base y para finalizar, conectamos los dos ventiladores de la caja del ordenador uno frontal y otro trasero no queremos cables por el medio que estorben a la ventilación recógelos y colócalos en una zona del ordenador en donde no interfiera esto ha sido todo por hoy, permaneced atentos a los próximos vídeos también puedes ver este vídeo en BlogotioTV ¿aún no estás registrado? apúntate ya a nuestra red social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!